Señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Asociación de Salmonicultores de Magallanes, juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Viernes 18 de diciembre de este año 2020, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia Estos son los titulares Este viernes, luego de tres días de juicio, condenaron a acusado de violar y abusar sexualmente de manera reiterada a una menor de 13 años Durante esta jornada inauguraron un importante centro de tratamiento para las mujeres con problemáticas de consumo de alcohol y droga De manera austera, Municipalidad celebró los 172 años del aniversario de Punta Arenas Empresarios gastronómicos y clientes destacaron cierre de Cayo Higgins como apoyo a la reactivación del sector Y a las 22 horas comienzan a las jornadas por la rehabilitación en Magallanes y llaman a aportar de manera virtual durante estas jornadas Diario, radio, televisión y página web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia Bien, comenzamos con el desarrollo de las informaciones y tal como lo indicábamos en los titulares durante esta jornada Y tras tres días de juicio oral, condenaron a un sujeto que fue llevado a juicio por abusar sexualmente y violar a una menor de 13 años de manera reiterada Esta es la nota de Marcelo Suárez Este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas dio a conocer el veredicto condenatorio en el caso del acusado Bernardo Albontín Gómez Quien fue condenado como autor del delito de abuso sexual en menor de 14 años en alusión en grado de consumado reiterado Y también por el delito de violación en menores de la misma edad, también en calidad de consumado y reiterado Situación por la cual la Fiscalía solicitó al inicio del juicio una condena de 15 años Mientras que en paralelo la parte querellante expuso una pena de 20 años, en ambos sentidos de cárcel efectiva Así lo confirmó la fiscal del caso, Wendolay Nacuña La Fiscalía acosó al señor Albontín Se remontan al año 2019 Oportunidad en la que desde comienzos de 8 años hasta el mes de abril de 2019 Esta persona atacó sexualmente a la víctima de iniciales JMMF Quien a la sazón tenía 13 años de edad Incurriendo en atacarla en su domicilio, en el domicilio del imputado En reiteradas oportunidades cuando iba a la casa de la niña a buscarla La facilidad con la que el imputado tenía acceso a la niña Fundamentalmente ocurría por el grado de cercanía y familiaridad que tenía con la familia de la víctima Él era una persona muy querida en el entorno familiar Y eso permitió que se pudieran consumar estos ataques sexuales Por otro lado, según señala el veredicto, se rechazó la postulación de la defensa Tanto de tratarse de un delito continuado como también de las alusiones de que los abusos sexuales Se subsumirían en las violaciones Eso sí, el tribunal desestimó la agravante de abuso de confianza Que había sido invocada por parte querellante Situación que será fundamentada en la lectura de sentencia definitiva Que se llevará a cabo el próximo 23 de diciembre a partir de las 13 horas Bien, cambiamos ahora de ámbito informativo Le comentamos que durante esta jornada inauguraron importante centro de tratamiento Para la mujer con problemáticas de consumo de alcohol y drogas Pensando en las mujeres y madres magallánicas La intendenta Jennifer Rojas junto a la directora de Senda Lorena Guala La Seremia de la Mujer de Inquidad y Género Y el Servicio de Salud Magallanes Presentaron el primer centro de tratamiento para mujeres en la región El centro de tratamiento Sorem, Karem, nombre de origen Segnam Que significa Mujeres Fuertes de Punta Arenas Permitirá que las mujeres no deban desplazarse hasta otras zonas del país Para tratarse de manera exclusiva Sino que tendrán un recinto enfocado en sus necesidades particulares Este inédito recinto brinda una atención integral Con 15 cupos ambulatorios y 6 residenciales Lo que significa un gran avance en el proceso de rehabilitación Para las mujeres en la región Teniendo por primera vez una oferta especializada para ellas Así lo indicó la intendenta Jennifer Rojas Hay un equipo multidisciplinario Donde hay psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas Es un equipo integral Que puede dar esta oferta especializada a las mujeres Equipo médico también Es una alianza entre Senda Y el Servicio de Salud Magallanes Para poder otorgar todas estas prestaciones El centro permite que las mujeres que sean derivadas a él Para recibir tratamiento por consumo problemático Puedan ir con sus hijos asegurando su protección desde todos los puntos de vista Ya que uno de los principales inconvenientes que tienen las mujeres en su proceso de rehabilitación Es el no poder descuidar el cuidado personal de los niños Ya que no cuentan con más red de apoyo Lo que en este caso no será más problema Ya que ahora están con un lugar protegido para estar junto a ellos Mientras la madre recibe el tratamiento Ante lo cual la directora regional de Senda Lorena Guala destacó este inédito centro en la zona Hoy día estamos presentándole las dependencias Tiene dos modalidades Una ambulatoria residencial La forma de ser derivada es a través de otros centros Que son menos específicos Porque este sin duda lo que va a buscar atender Es a personas que tengan compromiso de moderado a severo Es un centro, el primer centro en la región de Magallanes Con exclusividad para mujeres Donde se van a tratar temas de perspectiva de género Y otras temáticas y necesidades propias de la mujer Que obviamente estén asociadas al consumo de alcohol y otras drogas Por su parte la coordinadora del centro Orieta Meneses dio a conocer las cifras de atención De las mujeres con diversas problemáticas de consumo Hay estadísticas, hay un estudio que en los últimos tres años De mujeres, 187 mujeres se han atendido en los últimos tres años en la región Y de esta cantidad de mujeres El 87% del consumo más importante que tienen es el alcohol Y posteriormente viene cocaína y finalmente marihuana Ya, de esta cantidad de personas El 14% ha sufrido violencia Y el 7% abuso sexual Ya, de esta cantidad también El 50% de las mujeres presenta patología de salud mental Ya, problemas psiquiátricos severos También, y esos, todos estos temas Por eso es tan importante un centro de tratamiento Específicamente para mujeres El recinto contempla un equipo multidisciplinario Integrado por psicólogos, asistentes social Terapeutas, ocupacionales, entre otros Para poder realizar un tratamiento integral A las usuarias, con o sin hijos Bien, y le comentamos que durante esta tarde También y de manera austera La municipalidad celebró los 172 años Del aniversario que se celebran hoy de Punta Arenas Punta Arenas está de aniversario Y cumplió 172 años de existencia Ya que la ciudad fue fundada el 18 de diciembre de 1848 Lo que se concretó por decreto firmado por el gobernador José de los Santos Mardones En el Centro Cultural Con una ceremonia austera Y enfocada en recordar los desafíos De los últimos tiempos Tales como la pandemia del coronavirus Y los movimientos sociales Se hizo entrega de una medalla Conmemorativa de los 500 años A los concejales de la comuna Tradicionalmente Este acto se realiza Con una gran cantidad de público Y se destacan las labores De distintos actores sociales De la comunidad de Punta Arenas Sin embargo Debido a las restricciones sanitarias Este elemento de la conmemoración Quedó en espera Nuestro saludo Nuestro reconocimiento A todos A todos ellos A todos nuestros habitantes A los que han contribuido De una u otra forma A hacer de Punta Arenas Lo que es hoy Una ciudad Que enfrenta el futuro Con fuerza Somos una ciudad resiliente Y este año Pucha que se ha anotado Así que Contento De poder haber cumplido Con esta pequeña ceremonia Hace 42 años Llegué a esta tierra La verdad que estoy muy contento Y sobre todo En el día de hoy En estos 572 años De la comuna de Punta Arenas Recibir esta medalla Al nombre del Consejo Municipal La verdad la cosa Que es un orgullo para mí Y esto representa En cierto modo A toda la gente Que ha hecho grande Esta comuna Esta región Es un reconocimiento Hacia la ciudad Y hoy día Nos toca a nosotros Como Consejo Municipal Hoy día Estar conmemorando Finalmente A nuestras familias Que hoy día Nos están acompañando Nos hubiese gustado Poder haber tenido Otro tipo de fiesta Pero sabemos Lo que estamos viviendo En términos de pandemia Nos tocó también Despedir A grandes amigos Concejales Como no recordar A nuestro querido amigo Concejal Vicente Carello Y a nuestro amigo José Aguilante La verdad es que claro Uno mira un poco Para atrás Y se da cuenta Todo lo que hemos avanzado Y todo lo que hemos crecido Y una linda medalla Con alusión A los 500 años Del descubrimiento Del Estrecho Magallanes Y en el cumpleaños De nuestra ciudad Que cumple 172 años Desde que se funda acá Ustedes acuerdan Que primero fue Se fundó En Fuerteburne Una colonia Y cinco años después Se cambian hacia acá Un premio Yo creo que es un reconocimiento Que cierra un ciclo Cierra el ciclo De una gestión difícil Compleja En una situación Que ha sido difícil No solamente para la ciudad Punta Arenas Para el mundo entero Habernos tomado un minuto Para reflexionar De lo que tiene que ver Con un nuevo aniversario De nuestra ciudad Que es lo que nos tiene Que tener contentos Que es lo que nos tiene Que tener felices Estamos saliendo Como ciudad también De momentos difíciles Y me parece que también Este es un momento importante Dentro de esta celebración No hay mejor manera De cuidar a la ciudad De Punta Arenas O de querer a la ciudad De Punta Arenas Que cuidándola Según se informó La Municipalidad De Punta Arenas Espera en los próximos meses Realizar una actividad En donde se premie La labor De las personas destacadas Del año 2020 Bien, cambiamos De ámbito informativo Vamos al área De la salud Porque preocupan Las largas filas Y aglomeraciones En Seremia de Salud A más de 48 horas Del desconfinamiento De Punta Arenas Esta es la nota De Jesús Nieves A poco más de 24 horas Desde que se levantó El confinamiento En Punta Arenas El Seremia Subrogante de Salud Eduardo Castillo Expresó su máxima Preocupación Por las interminables Filas Y aglomeraciones Que se produjeron En los primeros días Del desconfinamiento Debe haber un autocontrol De la comunidad A la hora de comprar Enfatizando El autocuidado No podemos tener Un fiscalizador En cada fila De cada tienda Llevamos nueve meses Indicando Todas las medidas De prevención Que son fáciles De entender Y fáciles De aplicar Especialmente Mantener la distancia En las filas De espera A la entrada De los locales No se exponga No se ponga en riesgo Y no ponga en riesgo A su familia La autoridad sanitaria Destacó Que era esperable Encontrar Largas filas En las primeras horas Pero sin duda No en la magnitud De lo que vimos A través de las redes sociales Además sugirió Que la población Anticipe sus compras Para evitar Exponerse Por largas horas Y privilegiar El sistema Online Y delivery Lo que vimos ayer En redes sociales Es preocupante Especialmente En lo que respecta Al distanciamiento social Hacemos un llamado A las gerencias Y administradores A ordenar El acceso A las tiendas Y también Al interior De las mismas No se pueden repetir Las imágenes Que vimos ayer En relación A la información Emitida por la Quinta División De Ejército Donde expresaron Que funcionarios De la dotación Antártica Presentarían Síntomas Atribuibles A COVID-19 El equipo De testeo Tras habilidad Y aislamiento De la Seremia de Salud Viajó a Bahía Fildes Para efectuar Un testeo Preventivo Esta Seremia Informa Que profesionales Del equipo De testeo Tras habilidad Y aislamiento Del sector salud Se han trasladado En un vuelo A Bahía Fildes Para efectuar Un testeo Preventivo A los funcionarios De diversas Reparticiones Públicas Que cumplen Labores En el territorio Blanco Esto considera Alrededor de 100 muestras Para funcionarios Dinacha Armada Ejército DGAC FACH O funcionarios Civiles En tanto En las últimas 24 horas Se reportaron 78 casos Nuevos Con 855 Exámenes De PCR Analizados Y una Positividad Diaria Del 9% A la fecha Magallanes Se registra 15.896 Contagios Desde el inicio De la pandemia 512 casos Activos 15.158 Recuperados Y 220 Personas Fallecidas Con un PCR Positivo Respecto Respecto a hospitalizados En Magallanes Hay 195 Personas Y de ellas 46 son Positivos A COVID-19 36 están En Punta Arenas 9 en Puerto Natales Y 1 en Porvenir 23 pacientes Están en aislamiento 11 se encuentran En la UCI En el Hospital Clínico Magallanes 10 con soporte Respiratorio De los cuales 1 se encuentra En el Hospital Doctor Augusto En Puerto Natales Tenemos 12 pacientes Que están En UTI 9 en Punta Arenas Y 13 en Natales Y 15 pacientes Con tratamiento De cánulas De alto flujo 13 en Punta Arenas Y 12 en Puerto Natales El porcentaje De pacientes Hospitalizados Con COVID Corresponde A un 24% Del total De hospitalizados En la región El Servicio De Salud Magallanes Informa Que la ocupación De camas críticas Es de un 68,5% Tenemos que llegar Al 60% Esa es nuestra Próxima meta Y la ocupación De ventiladores Es de un 35,4% Bien, en el otro Ámbito también De la información Y lo que solicitaban También el área Gastronómica Esta apertura Es que La Municipalidad También otorgó Y se llevó a cabo Durante pocas horas También el cierre De calle O'Higgins Donde los gastronómicos Pudieron sacar sus mesas A las veredas Esta entonces La nota Preparada por Pedro Escobar Empresarios Gastronómicos Y sus clientes Destacaron el apoyo Recibido por parte Del municipio De Punta Arenas Luego que este Decidiera cerrar La calle O'Higgins Entre Mont Y Roca Hasta fin de mes En apoyo A la reactivación Del sector Está muy complicado Mucha gente Del gremio No solamente Nosotros Los banqueteros La gente de eventos Por lo menos Ven acá un DJ Que pueda volver A trabajar A mi me encantaría Volver a hacer karaoke Reiniciar un poco Las actividades Para que La gente nuestra Tenga ingresos No es un tema menor Es un tema difícil La medida fue aplaudida Por los empresarios Del sector Y los clientes Quienes valoraron Que es un paso En la dirección correcta Luego de los largos meses Sin poder atender Público En forma directa Es bueno Es bueno que muchos Otros sectores Hayan abierto Que se le estén Dando condiciones Pero también Falta Falta Yo todavía creo Que hay sectores Que están muy apretados Falta los jardines Infantiles Falta los gimnasios Hay que seguir Buscando mecanismos Para que esta cosa Se reactive Algunos empresarios Del rubro Pidieron además Que se entregue Un apoyo adicional Como por ejemplo El financiamiento De toldos E incluso Poder atender En el interior Del recinto En fase 2 Para revitalizar El sector El alcalde Estuvo con nosotros Diciendo que va a instalar Unos cortavientos Y de alguna manera Ir transformando Esta calle En un bulevar En este momento Nos ayuda Porque nos está Permitiendo Productos de esta pandemia Que te atendamos afuera Que los restaurantes Tenga la oportunidad De morirse un poco Yo estoy muy agradecido Del apoyo De la gente Que está viniendo Que está tratando De aportarnos Porque la verdad Que la situación Aunque la gente No lo crea Es muy crítica Con el auspicio De Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos El desarrollo De nuestra región Neumático San Jorge Los invita a prepararse Para este verano Acá podrán encontrar Una amplia gama De neumáticos De todo tipo Con el mejor servicio Y a los mejores precios Más de 40 años Acompañando Al conductor magallánico Síguenos En nuestras redes sociales De Facebook Instagram Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 7262 Los estamos esperando En nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 Y en Zona Franca Local 3 De Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos Formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro Proyecto Educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia De mesón saludable Empezamos Con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial costero De la marina mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza Media completa Y no tienes antecedentes Bienvenido a nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Bien volvemos a las noticias Ayer levantaron la cuarentena Eso se notó La gran afluencia De vehículos Por las calles De Punta Arenas Y que también ha producido Diversos accidentes La jornada de ayer Y hoy también Que ha dejado varios lesionados Durante esta mañana También ocurrió Un accidente de tránsito Y esa información Nos trae nuestra unidad móvil De pingüino multimedia Juan Carlos Álvarez Juan Carlos Hola, buenas noches Sí, ¿cómo estás? Canales Me gusta saludarte Muy buena noche también Bueno, para informarte En el ámbito policial En sí Tú lo has dicho, ¿verdad? El día de ayer Se levantó esta cuarentena Que había en la ciudad De Punta Arenas Y comenzó A circular Por las distintas arterias Hablemos de las arterias Más recubridas Por vehículos motorizados Hablemos de la avenida Frey Avenida Martín Andonate Avenida España El sector de Costanera Y esto involucra La verdad Que haya mucha congestión vehicular El día de ayer Más el día de hoy Al menos ocho personas Resultaron lesionadas En la última zona En diferentes accidentes De tránsito El día de hoy Concluimos El sector De la carretera Silverrique Esteban Casco Cascovis, perdón Y la calle Cardenal Silverrique El mismo nombre De la población En este lugar En una fuerte colisión De alta energía Involucrada Un camión De la empresa Oviedo Y también Un vehículo De locomoción colectiva Un taxi colectivo De la línea 714 En este colectivo Resultaron dos Pasajeros lesionados Y uno Del camión De la empresa Que resultaron lesionados A este lugar Concluió La unidad de rescate De la tercera compañía A la vez También personal Del SAMU Y también personal De carabineros Que llegó a tomar El procedimiento De rigor La primera situación En este lugar El vehículo De la locomoción colectiva Quedó completamente Destrozado La parte frontal Debido a la fuerza Del impacto Que generó Este accidente El camión Obviamente Por ser un vehículo Más pesado Con más Regalimiento De carrocería Resultó solamente Con una bolladura En el costado Producto De este accidente Gracias a Dios Los lesionados Todos menos graves Ninguno de ellos Con riesgo vital Que tuvo que ser La persona De SAMU Hasta el censo Asistencial De nuestra ciudad Como te digo El llamado A los conductores Alex Que el día de mañana Comienza esta cuarentena Recordemos la cuarentena Desde luna Viernes En donde A lo mejor Va a bajar Un poco más El flujo De vehículo Durante este fin De semana Pero la precaución De los conductores Que no tengamos Personas lesionadas De heridas En diferentes actividades De tránsito Como lo que ocurrió En la jornada De ayer Y también El día de hoy Alex Que hame contacto Que tengan muy buenas noches En cualquier momento Informaremos Cualquier novedad Que tengamos Buenas noches Juan Carlos Gracias por esa Información También como indicaba Juan Carlos A cuidarse La prevención Hay que recordar Que comienza ya A las 22 horas El toque de queda Y a la cuarentena Sábado y domingo Para salir de la cuarentena Y volver al paso De la fase 2 El próximo lunes Vamos a continuar Con las informaciones Porque le comentamos Ahora que Tras nueve meses Sin poder visitar A los internos De la cárcel Sus familiares Producto de la pandemia Ya que La gendarmería Decidió obviamente Suspender estas visitas Producto De este El alcontocontagio Los brotes también Que se registraron Es así entonces Que durante esta jornada Se retomó Esas visitas Por parte De la institución De gendarmería Tras nueve meses Este viernes 18 de diciembre Se reanudó El sistema De visitas A las personas Privadas de libertad En el complejo Penitenciario De Punta Arenas El cual estuvo Suspendido Desde marzo Producto De la amenaza Que representa El coronavirus Para el sistema Penitenciario Fueron 25 internos Imputados Los que primero Pudieron encontrarse Durante dos horas Con sus seres queridos En el marco Del estricto Protocolo Establecido por gendarmería Para evitar contagios Por COVID-19 En la unidad penal Así lo explicó El director regional De gendarmería Coronel Luis Muñoz Fuentealba Lamentablemente Gendarmería de Chile Ha tenido que restringir Algunos de esos procedimientos Y esos procedimientos Ha sido la suspensión De la visita Desde el mes de marzo De este año En el día de hoy Conforme al protocolo Paso a paso Validado Por el Ministerio de Salud El Ministro de Justicia De Derecho Humano Y nuestro director nacional Se ha dado cumplimiento En el día de hoy A la primera visita En el CEP Punta Arenas Con familiares De internos Y también Arrostando Todas las medidas sanitarias Dispuestas Por el Ministerio de Salud El director regional De gendarmería Manifestó además Que dadas las especiales Fechas que se viven Esta medida Es un gran aliciente Que descomprimirá La dimensión afectiva De la población penal Así como también De sus familiares Tanto los internos Como sus seres queridos Debieron cumplir Con requisitos De uso de mascarilla Guantes Y distanciamiento social De al menos Un metro y medio Evitando todo Cualquier contacto físico Instrucciones que fueron Monitoreadas exhaustivamente Por gendarmes Es así que El restablecimiento De la visita A los privados de libertad Del complejo penitenciario De Punta Arenas Fue posible Gracias a la decisión De las autoridades centrales De retomar este beneficio En todo el país En aquellas localidades Que están en fase 2 O superior Por su parte Los internos Ya sean condenados O imputados Que cumplan Con los requisitos De conducta Podrán encontrarse Con sus seres queridos Durante la última semana De cada mes Los días lunes Martes Jueves Y viernes Siendo los mismos Privados de libertad Con derecho a visita Quienes o informe La identidad del familiar Con el que quieren encontrarse En el caso De las personas Recluidas En el centro De cumplimiento penitenciario De Puerto Natales Estos aún No pueden recibir visitas Producto que La comuna Se encuentra en cuarentena Mientras que Los reclusos Del centro De detención preventiva De porvenir Pronto recibirán A sus familiares Por estar en fase 2 Los familiares Que pudieron Este viernes Reencontrarse Con sus seres queridos En la cárcel De Punta Arenas Se manifestaron contentos De poder estar reunidos Con ellos Nuevamente Expresando la importancia Del afecto familiar Para salir adelante En la vida Y superar los procesos Judiciales De los internos En Magallanes Hay unas 400 personas Privadas de libertad Que durante los meses Sin visita Pudieron estar Conectados Con sus familias Mediante videollamadas Supervisadas Por gendarmería Así como los nexos Directos Realizados también Por el área De reinserción social Para mantener Conectados A los internos Con sus familias Bien Le comentamos Ahora que Este viernes Se entregó El monumento A piloto pardo Emplazado En la avenida Costanera De Punta Arenas Esta la nota Es preparada Por David Fernández El año 2020 Sería el momento En que la región De Magallanes Brillaría Debido a la Conmemoración De los 500 años Del hallazgo Del Estrecho De Magallanes El cual Permitió La primera Circunnavegación De la Tierra El acontecimiento De nivel mundial Y de enorme Relevancia histórica Iba a ser Conmemorado Con actividades Proyectos Espectáculos Cultura Visitas ilustres Y turismo Sin embargo La pandemia Del coronavirus Hecho por la borda Todo lo planificado A pesar de las limitaciones De la crisis sanitaria De igual forma Se concretaron Algunos proyectos Culturales Y de construcción Tales como El monumento A Luis Pardo Villalón Más conocido Como el piloto Pardo Tras rescatar En la Antártica A la tripulación Del buque inglés Endurance Al mando De Sir Ernest Chacleton En 1916 El proyecto Representó Una inversión De casi 600 millones De pesos Que fueron Entregados Por el Fondo Nacional De Desarrollo Regional Y que fue Ejecutado Por la Dirección De Obras Municipales En Magallanes No había un monumento En honor Al piloto chileno Pero ahora Aquella deuda Está saldada Ya que finalmente Se reveló El trabajo Hecho para el monumento A Luis Pardo Villalón El cual Está acompañado De la prueba Del escampavía Yelcho Embarcación usada Para efectuar El rescate Lo que hemos hecho Ahora Es recepcionar Para la municipalidad Y para la comunidad Las obras ya terminadas De este monumento Que esperemos Que lo cuiden Que esperemos Que lo respeten Y sobre todo Que se valore Como una Suerte De Acción Concreta Que nos genera La cualidad Antártica A Punta Arenas Esto Es fundamental Cuando uno habla De la Antártica De la puerta Entra a la Antártica Esto es una abstracción Esto es lo concreto La hazaña Que hizo el piloto Pardo El año 1916 Con la Armada de Chile Y por eso Que esperamos Que también tengamos Respeto Y la solemnidad Por este lindo monumento Que engalana Finalmente Una costanera De lujo Como la que tenemos En esta ciudad La estatua Con todos los detalles De la base Mide dos metros De altura Y pesa 900 kilos Está ubicada En el sector Céntrico De la avenida Costanera Del Estrecho Y el material Utilizado Fue acero Y bronce Siendo un trabajo Llevado a cabo Por el escultor Chileno Luis Arturo Evia Salazar Oye Aquí a poquito A las 22 horas Comienzan las jornadas Por la rehabilitación Por Magallanes Y vamos a ver Esta nota preparada Por Joaquín Maturana En relación A las actividades Que se han desarrollado Previo A este evento De este fin de semana Animar un evento Sin público Es algo Muy complicado Como ya se vio En la pasada Teletón Y en la campaña Vamos Chilenos Aquí Lo difícil es Llegar al público Que está A otro lado La pantalla Ya que no se puede Contar con la emoción Del mismo lugar En este caso El Teatro Municipal Así lo afirma Francisco Díaz Comunicador De Wingüino Multimedia Y uno de los Animadores De este evento Es algo Totalmente nuevo Porque va a ser En el Teatro Municipal Pero también No va a haber gente No va a haber público Vamos a estar nosotros También con los diferentes Animadores desde Santiago Los diferentes artistas Que va a ser A través de plataformas Virtuales Es algo nuevo Pero llama bastante La atención Y el llamado Es para todos Aquellos magallánicos Que van a estar conectados Que colaboren Porque los chiquititos Los jóvenes Y los más grandes También necesitan Una buena rehabilitación Estamos en cuarentena El fin de semana Todos están en sus casas Y también una forma Para que todos Sintonicen los medios De comunicación Los canales de televisión Las radios también Que van a estar todos conectados Para que podamos todos colaborar Y podamos llegar a una meta No hay meta este año Pero sí hay que juntar La mayor cantidad De dinero posible Así también Paola Tapia También conductora De Pinguino TV Explicó la importancia De las jornadas Por la rehabilitación Y cómo se pudieron adaptar A este formato Es una fecha muy esperada Las jornadas Por la rehabilitación En Magallanes En algún momento Se dudó Y la verdad Que no era posible Que las jornadas No estuvieran Y fueran parte De esta gran obra Hace 33 años 34 en total Donde se ha rehabilitado A niños y adultos Es una tremenda experiencia La verdad Que es una gran responsabilidad Pero esto no sería posible Si el público No se conecta con nosotros Si no nos conectamos Con el corazón Hoy en día Estas alcancías En muchos lugares Están vacías Y no queremos Que eso se refleje En una meta Más allá de una meta Una meta de conectarnos Una meta de ayudar Y buscar el lado Más solidario En una pandemia Que ha sido durísima Para nuestra región Pero no me cae La menor duda Que las jornadas Por la rehabilitación En Magallanes Es nuestro sello Pero en especial Estar presente Si usted no puede colaborar Comparta Hable de las jornadas Hablemos de la rehabilitación Eso es lo que somos Las jornadas Por la rehabilitación En esta próxima versión online Van a ser distintas Pero nada es imposible Este evento Contará con comunicadores De toda la región Los cuales estarán En distintos bloques Hasta la madrugada De este domingo Bien Quedan casi 20 minutos Para que comiencen La jornada Entonces La transmisión especial Que va a comenzar Como indicamos Que nos vamos a conectar Nosotros a la señal De ITV Que se está Realizando obviamente La transmisión Para que sea visto Por todo Magallanes también Y obviamente Todo el trabajo En equipo Que se va a realizar Con los animadores Que son como indicamos De diversos medios De radios Como también De canales Y también De nuestra Plataforma De pingüinos Multimedia Así que A colaborar A ayudar Vamos a estar atentos Entonces Durante todo este Fin de semana Entre hoy Mañana Ya madrugada Del domingo Del domingo Para poder Llegar A colaborar Y terminar Con una gran Suma de dinero Quizás no la meta Que no hay meta Este año Pero más o menos Una cifra similar Para poder colaborar A todos los pacientes Que atiende El centro de rehabilitación Cruz del Sur Nosotros nos despedimos Como indicamos 22 horas Quédese con nosotros Entonces para ver Este evento Este programa De televisión Que se va a desarrollar Con grandes artistas Invitados A nivel nacional Internacional Todo vía Plataforma Obviamente Zoom Y también Obviamente Otro tipo de plataformas Que se van a estar Desarrollando E invitando Durante esta jornada A participar En esta Nueva versión De las jornadas Por la rehabilitación Que tengan buenas noches Ya viene el comentario El día A cargo del Ex-Seremia Hacienda Cristian García Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpingüino.com Con el auspicio de Meumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Presentaron Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Buenas noches Gusto de saludarlo Y poder llegar a sus Hogares A través de Esta Este espacio Que proporciona El Pingüino Multimedia A través de El comentario semanal En esta oportunidad Me quiero referir A la situación De pandemia Inevitablemente Que sigue viviéndose Pero que sin embargo Se nos ha permitido Avanzar a la fase 2 ¿Cierto? Y por lo tanto Ciertas restricciones Se han levantado Sin embargo No significa Que la epidemia Se encuentre Controlada No significa Que estemos libres De contagiarnos Nuevamente Del COVID-19 O ¿Cierto? De contagiar A otras personas Por lo tanto Las medidas De prevención Hay que mantenerlas No hay que bajar La guardia Si bien es cierto Se celebra Cierto Para la actividad Comercial Y a lo mejor Incluso Para el turismo De que podamos Tener con cierto Funcionamiento La ciudad Y la región No es menos cierto Que aún El virus No se encuentra Erradicado Entonces Mi llamado Y mi comentario En esta oportunidad Es para que No bajemos la guardia Para que sigamos Manteniendo ciertas medidas ¿Cierto? El lavarse las manos Constantemente El mantener el uso De la mascarilla El tener Cierta distancia Cierto física Y también A tener ciertos cuidados Sobre todo Ahora que se avecina Nuestra Festejada Navidad El comercio Sin duda Va a ser favorecido Y va a poder Vender un poco más Pero también Ya se han contratado Aglomeraciones Por lo mismo El llamado A la calma A la prudencia Pero también Insisto A mantener esas medidas Y lo que sorprende Y es que Mucho reclamo Hubo de parte De la empresaria Con justa razón Por los puestos De trabajo Que se destruyen Y también Porque Las inversiones Finalmente Que se han hecho Con tanto esfuerzo Se empiezan a ver Diluidas Productos que no logran Satisfacer Una rentabilidad Para mantenerse La cuestión La cuestión es Preguntarse Entonces ¿Por qué Estuvimos Tanto tiempo En cuarentena Y por qué Ahora Recién ahora Salimos De este proceso Pero sin embargo Las cifras No han cambiado Mucho Seguimos teniendo Un alto De ese contagio Pero pareciera Que El hecho De salir De esta Etapa De cuarentena Tuvo que ver Más bien Con la presión De algunos Sectores ¿Cierto? Y además Tenemos una Desautorización De la alcalde Hacia la intendenta Y una cierta Falta de ejercicio Muchas veces De la autoridad Porque también Se le quitó el piso A los funcionarios De salud Que ejercieron Su labor correcta ¿Cierto? De fiscalizar De ir hacia Aquellos lugares Donde se Habían restaurantes Funcionando O atendiendo público Más al margen ¿Cierto? De que uno También por supuesto Tiene una posición Favorable Hacia los restaurantes Porque Han tenido Una actividad Bastante mermada Pero sin embargo No se puede desconocer De que aquí Había una cierta Desobediencia Civil De las normas Pero eso Está bien Hay que hacer Uno puede Desobedecir Cuando cree Que las normas No son las correctas Pero eso trae consecuencias Y las consecuencias También hay que asumirla No se ha sabido Finalmente Si hubo Procesos de multa Si se han cursado Infracciones Porque además Para cierto tipo De desobediencias Civiles Ciertos sectores Demandan el máximo De sanciones Como lo que pasó Con el estallido social Pero sin embargo Esos mismos sectores No tienen ningún pudor Ni reparo En desatender las normas Cuando les complican Cuando les perjudican Como el caso Insisto De ciertas Asociaciones Que hemos visto Manifestándose Por lo tanto Por lo tanto Al margen Insisto De que hay legítimos Intereses Y aspiraciones No nos olvidemos Que también hay Un Estado de Derecho Que cuidar Y que la autoría Tiene que ejercer su rol No se puede dejar Dejar pasar esto Y por supuesto Con una justa proporción Pero lo extraño Insisto Es que han habido Tanto disparate Y tanta descoordinación Que ahora salimos De la cuarentena Cuando los números No han cambiado Y entonces la pregunta ¿Por qué estuvimos Tanto tiempo? ¿O por qué no se tomaron Entonces otras Otras prevenciones Y otras medidas Que no fueran Tan drásticas Como la cuarentena? En fin Es una cosa A reflexionar Pero La cuestión De fondo Radica en que Se mide Con una vara Distinta Según el sector Al cual uno pertenece Hay una señal De mucho rechazo ¿Cierto? A los desobedientes Del estallido social Y sin embargo Pareciera que no es El mismo rechazo A los desobedientes Del COVID-19 Existo La autoridad Está en las manos De quien ejerce En este momento El poder Que es la intendenta Y también El respaldo De los funcionarios públicos Que ejercieron El rol que le corresponde Que es recordar La salud de todos Los integrantes De esta comunidad ¿Cierto? Y en el ejercicio Correcto De la función pública Así que Mi respaldo Hacia ello Y bueno Ojalá que esto En algún momento Se aclare Y se vea finalmente Quien tenía la razón Buenas noches